Música Duele los sentimientos y a mi mente no ha dejado de pensar Y está llorando el corazón, porque dije que ya no te amaba Si mi corazón te extraña y no hace más que recordarte Y ahora estoy sin ti, te amo tanto, tanto Ya no puedo imaginarme borrarte de mi mente, de mi vida y de mi corazón Te amo tanto, tanto, yo he ido a suplicarte que por favor tú me perdones Que no puede más vivir sin ti Jesús Música Te amo tanto, tanto, que ya no puedo imaginarme Borrarte de mi mente, de mi vida y de mi corazón Te amo tanto, tanto, yo he venido a suplicarte que por favor tú me perdones Te amo tanto, tanto, yo he venido a suplicarte que por favor tú me perdones Que no puedo imaginarme borrarte de mi mente, de mi corazón Que no puedo más vivir sin ti Jesús Música 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 Música